... Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Susana Espósito y nos volvemos a encontrar como todos los sábados a partir de las 18 horas por la pantalla de Canal Rural. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Le querés escribir info arroba tecnologiaruraltv.com.ar Estos son los temas que vamos a desarrollar durante 30 minutos en el programa de hoy. Entrevistamos al doctor Juan José Maqueda. Nos cuenta de los desafíos en la producción de carne porcina. Dialogamos con la médica veterinaria Marcela Lloveras. Nos habla de inseminación artificial en la producción porcina. Charlamos con el médico veterinario de Brasil, Vicente Ledur. Nos habla de calidad y mejoramiento genético de pasturas para cerdos. Y cerrando el programa de hoy, visitamos la localidad de Máximo Paz. Iván Canaz nos cuenta sobre la tecnología y el potencial productivo de la localidad. Comenzamos el programa de hoy escuchando al doctor Juan José Maqueda. Nos habla de los desafíos de la producción de carne de cerdo. ¿Cuáles son los desafíos que usted encuentra hoy en día, desde su visión, para la producción de carne de cerdo en la Argentina? Mira, yo coloco la producción de cerdos como si fuera el cerdo mismo arriba de una mesa de cuatro patas. Estas cuatro patas tienen que ser sólidas, fuertes y sobre todo del mismo tamaño. Si una pata es más corta que otra, se me inclina la mesa y se me cae el cerdo, o sea, el negocio. ¿Cuáles son esas cuatro patas? Es genética, nutrición, manejo y sanidad, algo de lo que tú mencionaste. Entonces hay que cuidar los detalles. Una genética de hembra prolífica que tenga al parto 14, 15, 16 lechones, que produzca 12 litros de leche diarios, que hay vacas que no los dan. Un macho que le transmita una conversión alimenticia, que es donde está el dinero, que es el convertir alimento en carne de, digamos, 2-2, 2-1, magro, sin grasa, una velocidad de crecimiento a 150 días, 100 kilos. Entonces, una nutrición acorde a esto, obvio, demanda aminoácidos, proteínas, energía. Obviamente en unas instalaciones cómodas, por darte un ejemplo, si el lechón tiene frío, porque la temperatura ambiente no es la ideal para él, él va a usar energía del alimento en conservar calor y no en crecer. Nos vamos al otro extremo, hace mucho calor para él y entonces gasta energía en disipar calor y no en crecer. Entonces el clima es muy importante, la disposición de agua, las instalaciones, los comederos, etc. Y una sanidad absoluta, vía vacunaciones, vía manejo. Entonces, si alguna pata de estas cuatro está coja, el negocio no funciona como debe de funcionar. Tu exposición se centra en dos aspectos, una es la producción o cerdo y la otra el factor humano, el hombre, como es. ¿Qué nos tiene que decir o para decir relación al hombre en este sistema de producción de carne de cerdo? Sí, mira, dependemos del personal en muchas cosas. Por decirte algún ejemplo. Anteriormente la reproducción se hacía en forma natural cuando la cerda aceptaba y el macho estaba presente. Hoy no. Hoy es inseminación artificial o debe de ser inseminación artificial. ¿Quién la hace? El hombre. ¿Quién atiende el parto? El hombre. ¿Quién atiende a los lechones? ¿Quién sirve de comer? ¿Quién verifica la temperatura ambiente? ¿Quién la controla? ¿Quién verifica los comederos, los bebederos? O sea, el hombre. Entonces tiene que ser un personal, primero, que le guste su trabajo. Segundo, capacitado correctamente a los sistemas modernos. Motivado, remunerado, etc. Hasta llegar a un grado de concientización de esa persona. ¿Qué quiere decir concientización? Que haga las cosas bien hechas, lo estén viendo o no. Doctor Maqueda, desde su punto de vista, ¿cómo está la producción porcina en nuestro país? Mira, por lo que me han comentado, he podido ver, creo que tiene dos niveles extremos. Desde alta tecnología hasta muy rural, vamos. Eso nos da una oportunidad de un mayor desarrollo tecnológico, lo cual hoy es indispensable y es de los puntos que voy a tocar. Aquella necesidad de evolucionar en la producción de la carne de cerdo. Lo vas a ver, pero voy a hablar de lo que era un chiquero a lo que hoy es una producción de carne, no de cerdos. De carne de cerdo, de alta tecnología. Obviamente con costos menores por mayor eficiencia. Y mayor participación en el mercado con mayores márgenes de utilidad. Vale decir que esta gran variabilidad que hoy existe, por el comentario que usted hace, daría una oportunidad para desarrollar, evolucionar y hasta ser competitivos, según los análisis y el trabajo que abordemos nosotros. Obviamente. Es un nicho de oportunidad enorme. Además de que la situación macro en Argentina, teniendo soja, teniendo maíz, teniendo tierra, agua y una sanidad muy buena en cuestión de cerdos, le da la oportunidad a Argentina de poder ser un país no solo para consumo interno, sino para exportación. En el próximo bloque vamos a continuar con el material enviado por nuestros colegas de Inta Pergamino y con mucha más producción. Pausa y volvemos. Estamos transitando el segundo bloque del programa en tecnología rural y vamos a escuchar la nota realizada a la doctora Marcela Lloveras. Ella nos habla de inseminación artificial en la producción porcina. Queríamos conocer algunos aspectos puntuales y el primero tiene que ver con recomendaciones a la hora de plantear la extracción. Bueno, la extracción es la primera parte de la técnica, luego de la educación y el adiestramiento de los padrillos. Hay algunas premisas que hay que tener en cuenta para que los resultados sean los esperables. Es el alojamiento del animal, cómo tienen que ser los boxes en cuanto a lo que es la limpieza, el aire, los pisos, la ubicación con respecto al resto de los animales que están alojados, la utilización de guantes durante la recolección y tener en cuenta las distintas fracciones del material a recolectar. Que el instrumental esté correctamente esterilizado, limpio y las condiciones del lugar sean las apropiadas. ¿Recomendaciones también para la conservación? Bueno, en la conservación lo importante son dos factores que hay que manejar bien. Uno es la temperatura. El semen, las células espermáticas son muy susceptibles al shock térmico, tanto temperaturas extremas bajas o altas. Y la luz es otro de los temas también a tener muy, muy en cuenta. Y la temperatura óptima que está entre los 15 y los 18 grados, porque la técnica que se utiliza en porcinos es de semen refrigerado. Muy bien. Pasando ahora sí al momento de la siembra, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se dan desde INTA? Bueno, la siembra es una técnica que la puede realizar perfectamente el productor. Tiene que utilizar pipetas que hay una gran cantidad de material a disposición. Las pipetas básicamente pueden ser descartables o pipeta de Melrose. Esa tiene que estar muy bien esterilizada y una pipeta para cada hembra. Eso es muy importante, que no utiliza las mismas pipetas para sembrar distintas hembras. Y luego la técnica en sí, que tiene, como estábamos explicando y vamos a ver en el práctico, dos consideraciones importantes. Una es la buena colocación de la pipeta, que no vaya a la uretra, al orificio uretral. Eso directamente es dirigiéndola hacia la columna vertebral. Y la otra que tenga una buena, que enhebre correctamente y eso se da cuenta fácilmente porque el semen no refluye. Esas son las dos cosas importantes a tener en cuenta y nuevamente cuidar el material de la luz y del calor. Continuamos hablando de producción porcina junto al médico veterinario Vicente Ledur. Él nos habla de calidad y mejoramiento genético de pasturas en Argentina para cerdos. Vicente, ¿cuáles son los principales desafíos en nutrición que vislumbra hoy en día? Bueno, el principal desafío es pasar el mensaje para el productor de que si nosotros ya comprendemos que la nutrición es 60, 80% de los costos de producción, que el productor logre ser el más eficiente posible en lo que es nutrición. ¿En qué se centra hoy la exposición que usted brindará a un número importante de productores y de técnicos asesores que están presentes hoy? La idea es acercarse a los productores y mostrarles que muchas veces ellos hacen una inversión muy grande en genética o cambian una instalación, mejoran algo dentro de la granja y que la nutrición debe acompañar este crecimiento, debe acompañar esta mejora. O sea, todos los puntos del asesoramiento nutricional que una empresa o un asesor puede brindar en lo que es nutrición, del punto de vista de análisis de los granos, de las materias primas, mejora en la granulometría o quizás una pequeña mejora en el regulación de comederos ya va a te dar una ventaja y va a te bajar los costos de producción. Muchas veces el productor se olvida de alguna cosa de esto y deja de ganar alguna plata que sería interesante. Entonces, hoy vamos a tratar de mostrar en números, en un ejemplo práctico, cada punto de estos la suma total, el impacto que tiene dentro de una granja. Esta es la idea, es que el productor vea, que siempre escuchamos que la nutrición tiene un impacto muy grande en los costos, pero nunca traemos para algo real, con números, con aportes más prácticos y hoy vamos a tratar de acercar un poco la nutrición al productor. Y hablando de acercar la nutrición, la importancia de un análisis, de una reflexión sobre cómo está manejando uno el establecimiento y la producción, para aquellos televidentes que no pueden asistir a esta charla, ¿cuáles serían los principales indicadores, las principales causas que ustedes están notando que deben observar, analizar y reconvertir? Bueno, el principal foco debe ser en conocer las materias primas que se trabajan, porque muchas veces tenemos una variabilidad muy grande en las materias primas y también, por su vez, en el desempeño, en la performance de los animales. Y no sabemos dónde estamos parados, sino conocemos las materias primas que trabajamos. Y, por su vez, si conocemos las materias primas, también podemos buscar otras oportunidades, porque el productor de cerdo, normalmente acá en Argentina, también es productor de granos. Y este productor de granos debe aprovechar el costo que tiene él de producir algún grano alternativo, como un sol, una cebada, un trigo. Dependiendo del mercado, se puede usar y lograr máxima performance de los animales con granos alternativos a bajo costo, siendo muy eficiente. Vicente, para finalizar, ¿podemos decir que el productor porcino puede llegar a ser competitivo manejando correctamente una nutrición? Sí, muy competitivo, y los que son competitivos logran pasar por los años de mala con mucha más facilidad, porque acá en Argentina, por lo que acompaño, históricamente hay años de buenas y de malas. Los que son competitivos y eficientes logran pasar con mucha más facilidad. En el próximo bloque continuamos hablando de producción en tecnología rural. Pausa y volvemos. Estamos transitando el último bloque en tecnología rural y nos vamos hasta Máximo Paz en la provincia de Santa Fe. Iván Camaz, presidente comunal, nos habla del potencial productivo de la localidad. Iván, muchísimas gracias por recibirnos. Canal Rural está visitando Máximo Paz hoy. Bueno, muy buenos días. Para mí y para la localidad es una alegría también poder recibirlos a usted y comentarle todo lo que estamos haciendo respecto de lo que significa este pueblo que está enclavado en el interior del interior. Y bueno, que ustedes vengan a visitarnos y difundan lo que estamos haciendo es más que importante. Hablamos de producción y hablamos también de tecnología, porque tienen muchísimos avances. Sí, la verdad que nosotros como localidad hemos trabajado con todas las instituciones de carácter productivo como son las cooperativas, la filial de Federación Agraria, con los productores que están autoconvocados, si se quiere, como grupo, más allá de la institucionalidad que representan, en poder desarrollar y poner de manifiesto en la sociedad que era necesario que articulemos todos los recursos que tenemos de manera conjunta y pudiésemos desarrollar nuestro pueblo más allá del ámbito de la sojización, si se quiere, debíamos de transformar y de agregar valor a lo que teníamos en ese momento. Y por eso, como hablamos anteriormente en off, está la sala de faena, que fue un proyecto que nace en el seno de la sociedad y recae en la comuna como propuesta y la comuna tramita los subsidios necesarios a nivel nacional y provincial para poder llevar adelante y hoy, felizmente, hay más de 20 personas trabajando en ese lugar, pero lo más importante es lo que significa para la localidad, porque los productores de cerdo hoy están teniendo, digamos, fortalecido el eslabón de la sala de faena, ellos hacia abajo se sienten más tranquilos trabajando en la producción, porque saben que tienen dónde colocar su producción, entonces eso lo han dejado de lado y saben que los cerdos gordos van a poder faenarlos. Cuenta también en esa sala con un laboratorio muy importante y supongo yo que debe haber capacitación, también eso es muy importante cuando hablamos de mano de obra. Sin lugar a duda, Máximo Paz está enclavado, como digo, en La Pampa, teníamos, digamos, nuestro desarrollo era básicamente soja, la ganadería, sea de cerdo o vacuna, había casi desaparecido, con lo que había que fortalecer eso. Entonces, para que el productor vuelva al campo y en el mensaje que tenemos nosotros para con los productores, la chacra mixta, debíamos de trabajar con los productores, pero también con las capacidades de los recursos humanos de las personas que iban a trabajar allí. No estamos en Carcaraña que cualquier persona tal vez nació viendo que su padre o algún familiar trabajaba en un frigorífico, la verdad que acá eso no sucedía y tuvimos también el apoyo de Nación para poder capacitar a las personas y bueno, hemos hecho algunos cursos de capacitación y hoy están trabajando tres profesionales, digamos, veterinarios, administrativos y 17 personas operarias que, bueno, que la verdad que lo hacen en un proceso que va de menor a mayor, la verdad que, bueno, estamos faenando alrededor de 1.500 cerdos por mes, arrancamos, imaginate, con 40, 50 por faena y hoy lo estamos haciendo alrededor de 150, 200 animales por faena, ¿no? Tienen ustedes muchísima producción aquí cuando hablamos de capacitación, laboratorio, que tiene que ver justamente con la que acabas de mencionar, pero también tiene una sala de extracción de miel muy importante. Sí, nosotros estamos en pleno proceso de construcción de la sala de extracción de miel, esa sala de extracción de miel va a ser no solo para Máximo Paz, sino para todo el departamento de Constitución y un poco más del departamento General López, la verdad que es un emprendimiento de unos 780.000 pesos, estamos en plena ejecución de la obra y tenemos pensado que en alrededor de 6 meses va a estar terminada y, bueno, ponerlo a disposición de todos los apicultores del sur de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, para poder agregar valor a nuestra producción, también hemos convocado a las empresas que quieran radicarse en nuestra localidad, la comuna está a disposición de todos aquellos que quieran venir a invertir a esta localidad y en ese marco se acercó Exal SRL, una empresa que trabaja en el texturado de proteína de soja y también con procesos que tienen que ver con la industrialización del sorgo blanco, así que, bueno, eso también va a generar entre 6 y 10 puestos de trabajo en la primera etapa y, bueno, nos pone muy felices que hoy seamos un, si se quiere, un nodo de recepción de la industria y el valor agregado de la producción agropecuaria. Así que, agradecerte a vos como medio para llegar a todas aquellas industrias que tienen que ver con el agro, estamos a disposición como comunidad para recibirlos, no solo la comuna, sino todas las instituciones intermedias para poner lo mejor de nosotros, para que nuestros pueblos, los más chiquitos, que en un momento tendríamos a desaparecer, sigamos creciendo, seguir haciendo y generando soberanía económica, alimentaria y defendiendo la patria desde este lugar, ¿no? Y el INTA también debe jugar un papel muy importante con respecto a la capacitación, me refiero al INTA que tienen ustedes aquí, ¿verdad? En Máximo Paz. Sí, la verdad que, bueno, en este proceso de darle valor a la producción y a nuestro pueblo y a nuestros productores, era necesaria la participación fundamental del Estado y la institución que eso representa es el INTA, ¿no? Entonces, hay una vasta región alrededor de 400.000 hectáreas que estaban, digamos, un poco en el aire porque dependían de pergamino, de venado, de arroyo seco. Nosotros en un proceso que tardó unos 3 años, fuimos gestionando la apertura de la agencia, lo logramos, todas las instituciones, no la comuna ni Iván Camat, sino todas las instituciones Máximo Paz apoyaron este emprendimiento porque es necesario tener el conocimiento que tiene el INTA no solo para las capacitaciones básicamente que tiene para los productores agropecuarios, sino para el desarrollo local. La verdad que yo estoy convencido que eso va a ser lo más importante, no solo el desarrollo que tiene que ver con la agricultura en particular, sino con el desarrollo local como pueblo. Y la verdad que hemos tenido una mirada generosa, si se quiere, del INTA, porque la verdad que han colaborado muchísimo con eso. Próximamente, en esta semana siguiente, con todas las instituciones, vamos a estar trabajando en una huerta comunitaria, pero para abastecer a nuestras instituciones de hortalizas, de verduras, y bueno, todo eso tiene que ver con el know-how que tiene el INTA y que lo pone a disposición de una comunidad chiquita como la nuestra de 4.000 habitantes. Y la verdad que ha sido importante y seguramente lo va a hacer más en el futuro. Desde ya que sí, así que bueno, ha sido un placer que nos hayas recibido y mostrar lo que es producción y tecnología desde Máximo Paz, en tecnología rural precisamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, en cualquier otro momento serán bienvenidos. Se nos termina el programa de hoy y espero que te haya sido de gran utilidad. Todos los datos que necesites, simplemente un llamadito a nuestra producción o bien me escribís info arroba tecnologiaruraltv.com.ar Susana Espósito te dice que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre por la pantalla de Canal Rural.